Feliz Semana Santa. Soy el Padre Luis Gerardo Navarro de la Catedral de la Anunciación en Stockton, California. ¿Qué hacemos desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección? Nosotros como cristianos y pueblo de Dios celebramos el Triduo Pascual. Es decir, acompañamos al Señor en su pasión, su muerte y resurrección. La iglesia le llama Triduum, or Triduo, que en latín significa espacio de tres días. El Jueves en la noche es la entrada al Triduo. El Jueves Santo Jesús celebra la Última Cena, que es la institución de la Eucaristía. También tenemos el lavatorio de pies, que es el mandato del amor. Y también la institución del sacramento del sacerdocio. Viernes Santo. Acompañamos al Señor en su viacrucis. Es el Viernes de la Pasión del Señor, una celebración litúrgica en la que veneramos la cruz. Algunas personas hacen una genuflexión, otras hacen una reverencia o una pausa delante de ella. Debido a la pandemia, este año no podremos besarla ni tocarla. Sábado Santo, es el séptimo día de la creación. Es el día del descanso. La iglesia espera en la tumba del Señor, meditando en su sufrimiento y en su muerte. En la noche del sábado se celebra la Vigilia Pascual, una santa noche. Domingo de Pascua, el día en que resucitó el Señor. La palabra domingo viene del latín dominus y significa Señor. El día del Señor. Razón por la cual celebramos la misa todos los domingos. Gloriémonos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muriendo, Él destruyó la muerte. Y resucitando, Él restauró nuestra vida. Los invito a que estemos presentes y acompañemos al Señor en este trido pascual. Porque el Señor es nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Por medio de Él somos salvados y hechos libres. El trido pascual es nuestra identidad católica. Vengan, los esperamos.